Bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video Antes de empezar con lo que ya vieron en el título Recuerden suscribirse, darle al botón rojo Es completamente gratis, yo que sepa no están cobrando nada Entonces bueno, pues dale que no te cuesta nada Y vas a estar enterado todo lo nuevo en Xiaomi Para cualquier Xiaomi, Redmi y Boco Y pues bueno, como pueden ver, ya se puede obtener lo que es el nuevo Game Turbo Pero eso sí, quiero advertir que este método de momento que ha salido a la luz por Xiaomi Es necesario ser usuario root Para que pues lo tomen en cuenta Que pues aquí tienen todos lo que es la nueva interfaz Yo más tarde, bueno no me refiero a que más al rato Sino que en unos días intentaré instalarme el nuevo Game Turbo Lo que quiero comentar también es que viene todo en chino Bueno aquí pueden ver el nuevo Game Turbo Pero así es, viene todo en idioma, inglés y pues en chino Sí, porque es un nuevo que está apenas probándose en la beta china de MIUI 13 Pero pues tiene bastantes cosas Más tarde les digo, intentaré instalar y también hablar de todas las novedades Y todo lo que podremos encontrar de nuevo en este Game Turbo Pero así a la nota, aquí podemos ver cómo conseguir un nuevo Game Turbo Básicamente se tiene que descargar un módulo de Magis Como pueden ver que es usuario root Y se tendría que flashear, pueden ver ahí está Instalar este pues un módulo, pueden ver ahí está Si eres usuario root, te voy a dejar la nota Para que ya puedas probar este nuevo Game Turbo Y pueden ver que es un zip donde se flashea prácticamente Les digo que es Magis Y ya estaría el nuevo Game Turbo De momento pueden ver, aquí se dice Se flashea el Game Turbo Aquí nos dan todas las indicaciones Les digo las notas, se las dejo en lo que es la descripción Para que se les chequen Y pues aquí están lo que son las descargas Aquí vamos a descargar lo que son los archivos Tanto el APK como lo que es el zip para flashear Y pues sí, les digo, voy a poner en el título root Para que verifiquen y estén enterados Una vez que solo se puede de momento siendo usuarios root Entonces bueno, pues un video rápido Les dejo la nota en la descripción Por si eres root, tienes Magis Que mucha gente ya me ha comentado que es root Pues ya puedes probar el nuevo Game Turbo Les digo, eso sí, el idioma está completamente en chino y en inglés Pero bueno, vamos a esperar un método Que no se necesite ser suyo root Para poder instalarlo Y pues sí, traérselos al canal Si nada más que decir, es todo Y nos vemos más tarde Que hay bastantes novedades el día de hoy